Varios lo han marcado hoy, que fue una especie de show electoral, utilizó a la Corte Suprema para armar un show, y digo, acá lo importante es que a los que votan los ciudadanos, sean intendentes, gobernadores, como es el caso de la Presidenta, lo que hacen es dedicarse, lo que tienen que hacer es dedicarse todos los días a gestionar y a resolver los problemas, buscar, echar la culpa afuera y a pedir que le paguen algo que no le corresponde, hacer grandes shows mediáticos, de nada sirve, y francamente está muy lejos de lo que se necesita de los gobernantes ahora. Yo decía una frase, dije hace algunas semanas que parecía un Jus Robin, porque bueno, como por suerte ahora se sabe, el 85% de los jubilados cordobeses cobran por la ANSES, no estamos hablando de todo, estamos hablando de un 15%, y a las otras lo único que le ocurre para mantener o mejorar la situación de ese 15% es sacar al 85% restante, en vez de por ejemplo pensar cómo mejora un sistema impositivo, absolutamente regresivo, que se ha hecho mucho más regresivo en este tiempo, que con pequeños retoques le bastaría para conseguir el recurso que tienen, pero bueno, no sacándole los que menos, sino sacándole los que más tienen, y parece que a muchos eso no le gusta. En cualquier país normal del mundo, a tan poquitos meses de asumir, es raro, ni hablar en un contexto como este, en un contexto en la economía del mundo, todos estamos viendo que ocurre en todos lados, que alguien en vez de dedicarse a gestionar haga este tipo de cosas para quedar bien con algún monopolio, para poder conceder el candidato de Clarín, es francamente llamativo, y creo que los cordobeses se merecen como todos los argentinos, que sus dirigentes, obviamente los que han sido votados, pero también el conjunto de los que gestionan, nos dediquemos las 24 horas al día a resolver los problemas.